Autotel Las Palmas, comodidad a tu alcance. Disfruta del confort de sus habitaciones, con habitaciones confiables y estrictos estándares de limpieza, discreción, privacidad y todos los servicios necesarios para ese encuentro especial. Contamos con servicio de Wi-Fi, Sky y cocheras privadas. Discreción, comodidad y buena atención. Autotel Las Palmas. Autotel Las Palmas.